Bienvenidos a Max Estrenos. Estas son 10 películas en Netflix para no perder el tiempo buscando, que debes ver. Aunque en realidad son más de 10, cada una de ellas vale la pena, sumergiéndonos en universos caóticos y alucinantes, hasta tramas inesperadas que mantendrán sus mentes en vilo. Desde mundos desconocidos que los transportarán a lugares asombrosos, hasta historias de amor que harán latir sus corazones con cada fotograma. Quédate porque las últimas películas son imperdibles. Abajo, te indico dónde ver cada una. Número 13. Jaula mental. Doyle y Mary Kelly son dos astutos detectives que se enfrentan a un desafío inesperado al investigar un caso que lo supera. En lugar de confiar en sus habilidades habituales, buscan la colaboración del encarcelado asesino en serie conocido como El Artista, interpretado magistralmente por John Malkovich. Cuando un imitador aterroriza a la ciudad replicando los crímenes del artista, el dúo dinámico se ve forzado a explorar los recovecos más oscuros de la mente criminal para detener la oleada de horrores. El tiempo apremia y la sombra del artista plantea la inquietante posibilidad de una conspiración más amplia. Mientras Mary y Jake persiguen al imitador, la línea entre aliado y enemigo se desdibuja, llevándolos a cuestionar la lealtad del propio artista. En esta trepidante carrera contra el reloj, los detectives deben confiar en un asesino para detener a otro, tejiendo una intrincada red de suspense psicológico que desafía todas sus expectativas y lleva a la verdad a un borde peligroso. Número 12, 1922 Esta película basada en la escalofriante novela de Stephen King, Wilfred James, un orgulloso granjero de Nebraska, enfrenta una elección desgarradora cuando su esposa Arlette amenaza con vender la valiosa tierra heredada. Decidido a preservar su legado, Wilfred conspira para asesinarla, arrastrando a su hijo Henry a un oscuro pacto. Después del macabro acto, la granja es testigo de secretos enterrados y una relación fracturada entre padre e hijo. A medida que la cordura de Henry se desmorona, las consecuencias siniestras del crimen se manifiestan en una serie de horrores inexplicables. Wilfred, acosado por la culpa y el miedo, comienza a percibir la presencia fantasmagórica de su difunta esposa, desencadenando una espiral hacia la locura. Entre la desconfianza y las fuerzas sobrenaturales, 1922 explora las profundidades oscuras de la psique humana, donde la traición, el remordimiento y la obsesión tejen una red mortal que amenaza con devorar la cordura y la vida de Wilfred James. Número 11 Encierro Este thriller dramático nos cuenta cómo una amable enfermera se embarca en una peligrosa búsqueda de la verdad detrás de un paciente en coma. La trama se desarrolla entre los sombríos pasillos del hospital, revelando una red de secretos oscuros. Mientras desentraña el misterio detrás de la lesión del paciente, la enfermera destapa una trama de amargas rivalidades, infidelidades, traiciones y asesinatos. La historia se convierte en un juego mortal, donde cada revelación conduce a un nuevo nivel de intriga mientras el pasado turbio de los involucrados emerge amenazando con destruirlo todo. Con el reloj en marcha, la enfermera se ve atrapada en un laberinto de engaños y peligros, enfrentándose a decisiones difíciles y descubrimientos impactantes. Encierro es un viaje implacable hacia la verdad, donde la línea entre víctima y verdugo se desdibuja, dejando al espectador al borde de juasiento en este tenso thriller lleno de giros inesperados. Número 10 Te esperaré en Venus Esta película te sumerge en un emotivo drama adolescente donde la culpa y el destino entrelazan las vidas de Kyle y Mia. Kyle, devastado por un accidente que no puede recordar, se enfrenta a la carga emocional de las consecuencias. Cuando Mia, una enigmática desconocida con sus propios secretos, cruza su camino, la historia toma un giro inesperado. Mia, decidida a encontrar a la madre que la abandonó en España, chantajea a Kyle para que la acompañe en este viaje. Aunque no comparten pasado ni conocimiento mutuo, se ven envueltos en una travesía emocional que desafía sus propias heridas. Mientras exploran juntos la tierra española, las sombras del pasado de Mia y las luchas internas de Kyle se entrelazan, creando una conexión única. Número 9 60 Minutos Desesperado por mantener la custodia de su hija, un luchador de artes marciales mixtas abandona un combate y atraviesa Berlín a toda velocidad para llegar al cumpleaños de la niña en 60 minutos. El luchador de artes marciales mixtas Octavio no tiene una vida muy estable. Entre el deporte y sus compromisos, la relación con su hija pende de un hilo. El día del cumpleaños de la niña, Octavio solo tiene una hora para asistir a la fiesta o perderá la custodia para siempre. Para llegar a ella a tiempo, rechaza una pelea importante, lo que lo coloca en una posición peligrosa con algunas personas aún más peligrosas. De repente Octavio no solo se ve atrapado en una despiadada carrera contra el tiempo sino también en una persecución por toda la ciudad de Berlín que lo lleva al límite. Mientras Octavio los persigue, la despiadada carrera contra el tiempo pronto llevará al joven padre al límite. Sinceramente, en la película el protagonista se la pasa corriendo toda la película, pero es muy entretenida para ver un fin de semana. Si te gusta la acción sin mucha historia, definitivamente esta es tu película. Número 8. Saló los valientes. Narra la conmovedora historia real de los Granite Mountain Hots Hots, un grupo de bomberos locales que se enfrentaron al devastador incendio forestal que arrasó Priscot, Arizona, en junio de 2013. En el corazón de esta película épica se encuentra la valentía y el sacrificio de estos hombres, que se transformaron en uno de los equipos de lucha contra incendios más heroicos de la nación. Con una determinación inquebrantable, los Granite Mountain Hots Hots enfrentan las llamas con esperanza y resiliencia enfrentándose a un enemigo implacable. La historia se sumerge en la camaradería de este equipo, destacando sus lazos personales y la dedicación inquebrantable a proteger a la comunidad que aman. A medida que el fuego avanza y la tragedia se despliega, la película captura la esencia del heroísmo, la solidaridad y el espíritu humano frente a la adversidad. Número 7. Obsesión secreta. Una noche, la recién casada Jennifer Williams es acechada y atropellada por un automóvil en una oscura parada de descanso. Ingresada en un hospital con lesiones graves y amnesia parcial, Jennifer se despierta de la cirugía, pero no puede recordar nada de su pasado, incluida su terrible experiencia y su esposo Russell. Pero él se queda incondicionalmente a su lado, agradecido de que esté viva y ansioso por llevarla a casa. Russell la ama y tiene la intención de facilitar la recuperación de Jennifer, pero la mujer está nerviosa por los sentimientos de temor. Cuando Russell la reintroduce en su apartada finca montañosa, el detective Page persigue al asaltante de Jennifer con determinación pues su propia hija desapareció y nunca fue encontrada. El mismo destino ahora le espera a Jennifer, a menos que alguien se dé cuenta de que su cuidador es su captor en obsesión secreta. Número 6. Fin de semana en Croacia. Beth y Kate, mejores amigas de toda la vida, deciden tener un momento juntas. Luego de que sus actividades actuales las han alejado bastante. Si bien Kate tiene sus dudas sobre ausentarse de sus responsabilidades como mamá y esposa, acepta el plan de Beth para pasar un fin de semana solas en Croacia. Luego de que pasan unos días agradables, aderezados por una gran cena, Beth convence a Kate de conocer un club nocturno donde rápidamente son abordadas por dos hombres. Eso será lo último que recuerda a Kate quien, al despertar en su cuarto sin mucha memoria de lo sucedido, descubre que su amiga ha desaparecido y que las autoridades están detrás de ella. Alejada de su familia y en un país desconocido, Kate debe armar el rompecabezas de lo sucedido y limpiar su nombre para poder regresar a su país. Número 5. Encuentro fatal. Te sumerge en un thriller cargado de suspense y giros inesperados. Ellie, interpretada por Nia Long, una abogada con un matrimonio tambaleante, se ve tentada a serle infiel a su esposo Marcus al reencontrarse con un antiguo amigo, David. Lo que comienza como un encuentro casual pronto se convierte en una peligrosa espiral de obsesión y violencia. La trama se desenvuelve mientras Ellie, decidida a reparar su relación con Marcus, descubre que David es mucho más peligroso de lo que había imaginado. El juego de seducción se torna mortal cuando Ellie se ve atrapada en una red de manipulaciones y amenazas por parte de David. La película explora la fina línea entre la atracción y la obsesión, llevando a Ellie a defenderse contra un enemigo cuya peligrosidad se revela de manera impactante. Encuentro fatal es un emocionante viaje a través de la intriga psicológica donde los secretos oscuros y las decisiones impulsivas conducen a consecuencias inesperadas. Con una trama intensa y un elenco convincente, la película te mantendrá en vilo, explorando los límites de la lealtad, la traición y la lucha por la supervivencia en medio de un peligroso juego de seducción. Número 4. Yo soy todas las niñas. Es un impactante thriller ambientado en una ciudad africana, donde dos detectives se enfrentan a una desgarradora realidad, la red global de tráfico de personas que ha arrebatado la inocencia de miles de niñas. La película sigue a Joris Naiman, una investigadora de delitos especiales, mientras se sumerge en un oscuro y peligroso mundo donde la lucha contra el abuso infantil se convierte en una batalla personal. En este viaje, Jodie descubre un vínculo inesperado entre la policía y una asesina en serie, desencadenando una carrera contra el tiempo para desmantelar la red de tráfico sexual de niños a nivel mundial. La trama se desarrolla entre giros inesperados, secretos oscuros y una urgencia implacable mientras los detectives enfrentan sus propios demonios y sacrificios personales en pos de la justicia. Yo soy todas las niñas no solo destaca la cruda realidad del tráfico infantil, sino que también explora la complejidad de la moralidad y la redención en medio de la oscuridad. Con un enfoque valiente y conmovedor, la película aborda temas sensibles mientras sigue la valiente lucha de los detectives contra un enemigo poderoso y despiadado. Número 3. La citación. Presenta la valiente historia de Moremi, una carismática estudiante de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de una prestigiosa universidad de Nigeria. Su vida académica toma un giro oscuro cuando decide denunciar por acoso e intento de violación al respetado profesor Lucien Nadeia, una figura eminente en el mundo académico con múltiples títulos y una reputación intachable. La trama se adentra en el desafiante viaje de Moremi mientras se enfrenta al sistema académico y se somete a un juicio del comité académico contra el respetado profesor. A medida que se desenvuelve el proceso, se revela una compleja red de manipulación, mentiras y poder. Lucien Nadeia, a pesar de su posición de respeto, no dudará en usar su influencia para desacreditar a Moremi y mantener su reputación intocable. 2. Cuando los ángeles duermen En Cuando los ángeles duermen, Germán, un padre de familia ejemplar con una conducta intachable, ve su vida perfecta desmoronarse en un instante trágico. Mientras regresa a casa, atropella accidentalmente a dos chicas adolescentes, desencadenando una serie de eventos que amenazan con destrozar no solo su vida, sino también la de quienes le rodean. La película explora la angustia de Germán al enfrentarse a las consecuencias de este terrible suceso. Con determinación y desesperación, lucha por evitar que el incidente destruya su mundo y el de su familia. El protagonista se ve inmerso en un viaje emocional y moral, enfrentándose a decisiones difíciles y a la creciente presión de mantener el oscuro secreto oculto. 1. Un día más para morir Presenta la intrigante historia de Roy Pulver, un soldado retirado de las Fuerzas Especiales, atrapado en un bucle temporal. Reviviendo el mismo día cada vez que es asesinado a las 12.47 de día, en la repetición número 130, Roy comienza a desentrañar los misterios detrás de su extraña situación. Con recuerdos emergentes de su ex, una científica del gobierno, Roy sospecha que un regalo que ella le dejó antes de que comenzara la pesadilla podría ser la clave para entender por qué vive este día una y otra vez. Armado con esta nueva motivación, se embarca en una búsqueda para descubrir la verdad detrás de su tormento temporal y encontrar una salida. Sin embargo, su camino hacia la verdad está plagado de obstáculos, liderados por el vector Cornell y sus hombres, quienes son los encargados de asesinarlo día tras día. La película se sumerge en una intrincada trama de acción, suspense y ciencia ficción, mientras Roy lucha contra el tiempo y los enemigos para descubrir la verdad detrás de su extraña y repetitiva realidad. Y así concluimos nuestro viaje por las sugerencias de Netflix. Si encontraron una nueva película para añadir a su lista de favoritos, no olviden suscribirse para más recomendaciones llenas de emoción y diversión. El catálogo de Netflix siempre tiene algo especial guardado para ustedes. Suscríbanse y no se pierdan ni un segundo de este emocionante viaje cinematográfico. Hasta la próxima.